Hola gente, no es noticia que en Nicaragua sufrimos una dictadura amiga de lo ajeno y enemiga de lo bueno, pero igual tenemos que recalcarlo y seguirlo denunciando. El robo de la única universidad independiente que aún subsistía en Nicaragua ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Y no es para menos, la UCA no era solo la única universidad sin lanzos rosadochicha que existía, sino la de más prestigio e influencia en la vida nacional. Por ello, hasta los hijos de muchos cuadrados del régimen estudiaron, o hicieron como que estudiaron ahí. Se robaron la UCA pues, pero no pararon ahí. También se robaron la casa donde vivían los padres jesuitas, junto con muchas otras cosas que a pesar de no estar vinculadas directamente a la universidad, quedaron en posesión del régimen. Junto con eso, también se robaron el dinero que los estudiantes anticipadamente habían pagado a la alma mater, y que fue congelado por la dictadura, que ahora con todo el cinismo del mundo, les dice que se lo llevaron los padres jesuitas, a pesar de tenerlos ellos en su bolsillo. No, no es broma. Así de burdos y cínicos son los dictadores. También se están robando el futuro de miles de estudiantes que hicieron una inversión de tiempo y dinero para obtener un título profesional de la UCA, no de la universidad patito que crearon con sus restos. Y que lejos de garantizar calidad y prestigio solo garantiza mediocridad, adoctrinamiento y vergüenza. Cientos de estudiantes han decidido emigrar para continuar su educación. Otros cientos corrieron a matricularse a la UAM, que tomó su dinero y los inscribió. Para ahora decirles que siempre mejor no los va a recibir, obligándolos a volver a la universidad robada. Demostrando que cuando los militares dueños de la UAM llaman mi comandante al criminal de lesa humanidad del Carmen, no lo hacen solo por protocolo. A eso sumen en la reactivación de secuestros de la dictadura que esta semana se centró en jóvenes estudiantes, todas mujeres. Nicaragua tiene un dilema colosal ante sí. El legado de la UCA permea toda la sociedad nicaragüense y la dictadura está empecinada en destruirlo. Les revienta aquel lema de en todo amar y servir. La defensa de ese legado, de nuestros jóvenes y de nuestro futuro como nación, nos convoca a todos, porque necesitamos gente con visión, inteligente, preparada y crítica para sobrevivir. No burros adoctrinados que cierren los ojos y solo sirvan para llevar la carga de la dictadura. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.